¡Gracias, caloma! Ey, ey, ey Todo me falla, nadie me fiel Amigo que me traiciona por dinero por una mujer Me subestima y me tratan de joder Pero no va a suceder eso, yo cambio que lo se deja caer Conmigo con la hipocresía, personas con mente vacía Es verdad que cuando niño, tenía la infancia jodía Pero ya estamos aquí arriba, ahora estamos aquí arriba Que no te guste, hay que tocarme la tubería Ey, ey, ey Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, en un estrella me convertí ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Vamos a seguir pa'lante, sin hopita de dónde salí, ah. Empezamos desde cero y en un año me convertí en un MC, claro que sí, a tu group yo me la comí. Si te metes en EMB, yo no estaba a un T, a mi combo respétalo, tú no estás a mi inversión, tu no eres Empecemos desde cero, juntando dinero. En Cuba soy importante como el primero de enero. Contrido no se vende conmigo un aguacero. Tengo prepa que en las islas yo soy el fucking primero. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, en una estrella yo me convertí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, en una estrella yo me convertí. Contando dinero, es que yo me mero. Sin fajarme por ser el primero, yo quería ser ingeniero. Y ahora he construido mi fama y en la cuesta de Nepal de cero. Yo voy a ser millonario, pa' quien me creía o cero. Estamos aquí, a los bureos se los prometí. Sé de los que no se rinden, porque cuando me digan un nuevo siempre tengo un sí. Y no me importa que digan de mí, que al final yo siempre voy a estar aquí. Desde que salí, yo aposté a mí, porque me voy a hacer leyenda como digo sí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, en una estrella yo me convertí. GIMME YOTI BARRADO, BANER RECORD DE MO TANGO A QUE CHANTELO A LARRO CUEGO CHELY TAUTI